Y uno, ubícate ahí, ubícate ahí, vuelve a vivir y a sentir. Vas muy bien, muy bien. Eso que está pasando es de día o de noche. Es de día, muy bien. ¿Y qué está sucediendo? Veo la casa de mi abuela. ¿Qué edad tienes ahí? No sé, tres, cuatro. ¿Y qué está sucediendo? Veo una caja. Descríbeme esa caja, ¿cómo se ve? Es de muerto. ¿Es una caja de muerto? Es como un ataúd. ¿Y quién está en esa caja, Fernando? No sé, pero siento que es mi papá. Ajá. Pues acércate. Tú eres espíritu. Está ahí el niño. Ajá. Acércate a esa caja. ¿Quién está ahí? ¿Ves a alguien más contigo? No. No. Ajá. ¿Estás como en una casa, dentro de la casa? ¿Qué ves? Como... Como un cuarto grande. Ajá. Un cuarto grande. ¿Y estás solamente tú y esa caja? Ajá. Muy bien. ¿Está agarrada la caja? Ajá. 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 Está agarrada la caja. El niño. El niño. Ajá. Ajá. ¿Y tú sabes quién es ese niño? Creo que soy yo. Ajá. Muy bien. Muy bien. Conéctate con ese niño. Conéctate con sus emociones y sus sentimientos. Lo más, lo veo que está agarrado como... Es como una mesa donde está esa caja. Ajá. Entonces, quiero que mentalmente visualizas de que te metes a la mente de ese niño. Tú eres espíritu. Tú eres espíritu. Todo es posible. No hay barreras de tiempo ni espacio. Conéctate a la mente de ese niño. Sal de tu cuerpo. Y conéctate a la mente de ese niño. Y una vez de que estés ahí, usa los ojos de ese niño para ver a través de él. ¿Ya estás ahí adentro? Ajá. 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 Entonces... No se deja. No se deja. Entonces, no importa. Puedes mirarlo desde afuera. Y pregúntale a ese niño, con tu mente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que llega a tu mente? No más, está así agachado. Ajá. ¿Está agachado? ¿Junto a la caja? Agarrando la... Como la pata de la... Como mesa. Ajá. Ajá. Ok. Entonces, dile a ese niño que se acerque más a la caja para ver qué hay adentro o quién está adentro. Si quieres Tú lo puedes acompañar En espíritu Acércate a esa caja Y mira No se deja ver ¿No se deja ver lo que hay en la caja? No ¿Y por qué piensas Que la caja no se deja ver? Si la puedes abrir ¿Tú puedes abrir la caja? ¿Puedes abrir la caja? No ¿No? ¿Y por qué no la puedes abrir? No la quiero ¿Te da miedo? Pues déjame contarte Que el miedo Es solo una ilusión Es una creación De la mente El miedo Es la emoción Más fuerte Que un ser humano Puede sentir Pero es solo una ilusión Todo lo que tú necesitas Todo lo que tú necesitas Está del otro lado Del miedo Vamos a borrar esa ilusión Voy a poner mi mano En tu frente Y vamos a retirar ese miedo Quita ese miedo No lo necesitas No lo necesitas Con ese miedo retirado Yo lo retiro Vamos a abrir juntos Esa caja ¿De qué color es la caja? Color madera Color madera Vamos a abrir esa caja La raquela No se ve como un morado Se ve morado Como puntos morados Puntos morados No puedo ver No puedes ver que hay ¿Te es familiar Eso que ves O que sientes ahí? No Entonces Mentalmente Y con tu espíritu Pregúntale a eso O a esa persona Que está en esa caja O a esos puntos morados ¿Quiénes son? ¿Qué es lo primero Que llega a tu mente? ¿Quiénes son? ¿Qué está dentro de esa caja? No me dice nada ¿Tú quieres prestarle tu mente Para preguntarle yo? Sí Préstale tu mente Deja que se exprese A través de tu mente Uno Dos Tres Hermano Buenas tardes Ya te puedes expresar Llevas mucho O poco tiempo Con mi amigo Fernando ¿Tú eres el que está en esa caja? ¿Tú eres el que está en esa caja? ¿Qué me quieres decir con tus dedos? ¿Tú puedes hablar? No me siento mucho escalofrío ¿Mucho escalofrío? ¿Y eso me lo está diciendo quién? ¿El que está dentro de la caja? No ¿Yo? 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 Ok Comienza a ver esa caja Fernando Nuevamente Y comienza a analizar Y ver qué sentimiento Te produce esa caja ¿O en qué parte de tu cuerpo Sientes algo Al ver esa caja? Hay algo que no me deja ya ¿Mhm? Hay algo que no me deja ¿Hay algo que no me deja? Mhm ¿Y cómo se ve ese algo Que no te deja? ¿O cómo se siente? Como Trato de De ver Pero no Como Como que se ponen cosas Como que se ponen cosas Como puntos morados ¿Puntos morados? Mhm Ok La mejor manera La manera más fácil De averiguarlo Es preguntándole Relájate Abre tu mente Abre tu mente Relájate Permite que se exprese A través de tu mente Y me repites Qué es lo que llega a ti Vamos a preguntarle A eso que está Dentro de esa caja En la casa Que parece ser La casa De tu abuela Que te diga Que te diga Quién es Pregúntale Quién eres Porque si tu subconsciente Te ha llevado ahí Y te está mostrando eso Y es que eso es algo importante Para ti saber Quién eres Hermano Ya te puedes expresar A través de mi amigo Fernando Fíjate ¿Qué es lo que llega A tu mente? Como así Puntos morados Puntos morados Puntos morados Puntos morados Puntos morados Puntos morados Frente a esa caja Mírate a los pies ¿Qué estás usando? Ahora que volteé Vi unas morachas Unas morachas Ok Comienza a ver Que tienes puesto ¿Qué vistes? Un pantalón café Un pantalón café Ok ¿Y qué tienes puesto Para cubrirte La parte de arriba? Como una camisa Voy a ver Muy bien Y ahora Puedes tocar tu cuerpo Y decirme Si el cuerpo Se siente joven O mayor 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 Ahora fíjate En el color de tu piel ¿Qué color tiene? Moreno Moreno Es moreno ¿Y cómo te llaman ahí? Creo que es mi abuelo ¿Es tu abuelo? Creo No puedo distinguir ¿Qué es tu abuelo? ¿Dónde? Mi El Padre Mi papá ¿El que está parado ahí O el que está en la caja? El que está parado El que está parado El que está parado El que está parado Ok ¿Pero tú sientes Que tú eres el abuelo? Si yo volteo para abajo Veo los paraches El pantalón La guayabera La guayabera Por su panza Ok Lo ves como si fueras tú No más hasta ahí Ya lo puedo ver más Entonces si yo pregunto ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre viene? ¿Cómo te llaman ahí? Francisco Francisco ¿Qué estás haciendo ahí parado Frente a esa caja? Viendo Francisco ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Eres tú el que está en esa caja? No No ¿Quién está Francisco? Creo que es Ricardo Creo que es Ricardo Ok Francisco ¿Y quién es Ricardo? ¿Es tu hijo? Sí Perfecto Francisco ¿Y qué le pasó a Ricardo? ¿Por qué está en esa caja? Tuvo un accidente Tuvo un accidente Francisco ¿Y entonces eso quiere decir Que Ricardo Según tus conocimientos Está muerto? Sí ¿Sí? ¿Y quién te dijo Que está muerto? Solo estamos nosotros dos ahí Ok Yo pienso que te han informado mal Francisco Porque Y yo te hago una pregunta ¿Tú estás en la luz ahora? O yo te hago una pregunta Imagínate De que tú ves por la calle A una persona caminando Y a esa persona le falta una pierna Esa pierna obviamente Seguramente la cortaron Y la botaron En algún lugar ¿Tú crees que esa pierna que botaron Es esa persona que tú ves? No Si yo corto Le corto a alguien Un brazo Y lo dejo con un brazo Y tiro el brazo a la basura ¿Ese brazo en la basura Es la persona Que está ahí? No Lo que muere es el cuerpo El cuerpo es como un traje Que se vuelve viejo Y que nosotros lo botamos Es solo un traje El espíritu es eterno Y te lo voy a demostrar Francisco Uno Dos Tres Dile hola Ricardo Dile hola Ricardo Pregúntale ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Y la información Llega a tu mente Telepáticamente A través de tu mente ¿Qué es lo que te dice Ricardo? No veo Perguín está volteado Hasta allá Perfecto ¿Tú piensas que es Ricardo? No sé ¿Puedes acercarte? Tú eres espíritu No se quiere voltear ¿No se quiere voltear? Ok Si no te quiere ver Pregúntale ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué te dice? No más Ese es él Pero no se quiere voltear Entonces La manera más fácil De averiguar Es Preguntarle Ricardo ¿Por qué me volteas la cara? Ricardo Tú eres el padre Si tú lo llamas Él va a venir ¿Qué es lo que sucede? ¿Tú no puedes ver a los ojos? No Estamos como en una cosa negra Como Algo negro Algo negro Está allá No quiere voltear No quiere voltear Entonces Ve tú a un poco Acerca Cada vez que trato Como No quiere estar para allá O más para allá Cada vez que voy a llegar Como que lo veo mal Ok No quiere No quiere No quiere Y tú piensas De que tiene sentido De que un hijo Se corra de su padre No No quiere que le vean la cara Pregúntale ¿Por qué no? ¿Quieres que se lo pregunte yo? Que Yo Yo pienso que fue Por su accidente Ok Perfecto Quiero que le prestes Tu mente a Ricardo Tú y Fernando Prestenle la mente a Ricardo Quiero comunicarme con él Ok Uno Dos Tres Cambia Ricardo Buenas tardes ¿Tú eres el papá de Fernando? Sí 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 Ricardo ¿Y tú sabes que en este momento Estamos con Fernando Y con tu papá Francisco? Sí Y Ricardo ¿Por qué es que no quieres Que te veamos? Por mi accidente Por tu accidente ¿Tú me puedes contar Qué fue lo que pasó? No recuerdo ¿No recuerdas? ¿Quieres que yo te ayude a recordar? ¿Te parece? No Que le da miedo Ok Ricardo Yo te voy a hacer Una pregunta ¿Tú sientes que estás en la luz? Sí ¿Sí? Y si estás en la luz Ricardo ¿Por qué tienes miedo? ¿Y por qué no quieres De que tu padre Y tu hijo te vean? No sé Entonces vamos a hacer una cosa Ricardo Voy a contar De uno a tres Y tú eres espíritu Quiero que retrocedas En el tiempo No hay barreras No hay límites De tiempo Y espacio Quiero que retrocedas Al momento antes De tu accidente Voy a contar De uno a tres Y te vas a ubicar ahí Uno Dos Tres Ubícate ahí El momento Antes de tu accidente No se dejó ¿Quién no se dejó? Mi papá Ya no lo veo ¿Ya no lo ves? No ¿Y ves a tu abuelo? No Ya no Ya no Ya no más veo cosas Todo blanco Todo blanco ¿Y mientras estás Estabas conectado Con ellos ¿Cómo se sentía Esa conexión? ¿Se sentía amor O se sentía diferente? Muy bien ¿Se sentía bien? Ok Ya no los veo No los veo ¿Quieres probar Llamarlos una vez más? Déjame llamarlos Ok Vamos a pedirle A los seres de luz Que nos apoyan Al Arcángel Gabriel Al Arcángel Miguel Y al equipo de espíritus De la luz Que vengan a ayudarnos Y que vengan a ayudar A nuestros hermanos Ricardo Y Francisco Vamos a pedirle Que los acompañen Y que los traigan Para ver en qué Los podemos ayudar Comienza a abrir tu mente Comienza a conectarte Fernando Dime si ves Si alguien se acerca Todo café Todo café ¿Y cómo te sientes En eso que está todo café? ¿Qué se siente ahí? Está cómodo En el pecho Muy bien Ahí quería llegar Ok Entonces Yo voy a tomar Eso que sientes En el pecho Y lo voy a llevar A tu mente Vas a dejar Que se exprese A través de tu mente Lo voy a tomar Del pecho Lo llevo Lo llevo Lo llevo Lo llevo Hermano ¿Ya te puedes expresar? Estás mucho O poco tiempo Con Fernando Todavía siento Todavía siento Un café ¿Qué sientes? Presión Presión Como ¿En tu pecho? ¿En tu pecho? ¿En tu pecho? ¿En tu pecho? Siente tu cuerpo Siente tu cuerpo Siente tu cuerpo Relájate Conéctate Dime si sientes algo En alguna parte De tu cuerpo No Ok Muy bien Entonces Vamos a alejarnos De esa escena Vamos a darle gracias A Francisco Y a Ricardo Por esa breve Comunicación Vamos a decirle Que vamos a seguir Trabajando En cualquier momento Ellos se pueden Comunicar con nosotros Para asistirlos Entonces Voy a contar Del 5 al 1 Nuevamente Y vas a ir En busca De otro recuerdo Algo que te haya molestado Y te haya fastidiado 5 Profundo Profundo 4 Más profundo Más profundo 3 Continúa buscando Ese recuerdo Revivelo Y véncialo 2 Profundo Profundo Y 1 Ubícate ahí Ubícate ahí Vas muy bien Eso que estás viendo Es de día O de noche Como Estoy Entre dos Problemas Estoy entre dos Problemas Estoy entre dos No sé cómo Explicarlo Pero no me dejan Ir a uno Ni a otro No me dejan ir Ni a uno No me dejan ir Ni a uno Aquí Pero quiero ir A uno De los dos Problemas Pero no puedo No me dejan como que Estoy parado en ese mismo café Y no puedo No puedo Meterme en uno Ni en el otro Ok Yo quiero Entrar ahí Pero no Y eso café ¿Cómo se siente? ¿Qué sientes mientras estás parado ahí? Observando los dos Problemas Me siento solo Me siento solo ¿Qué más? Conéctate con tus emociones ¿Te lo está parpadeando? ¿Cómo es eso que está parpadeando? ¿Cómo lo ves? Como que quiere cambiar a blanco Pero no Ajá Tú eres espíritu Y mientras te sientes solo Ahí Comienza a moverte Por ese espacio Y si tratas de acercarte ¿Me encuentro? ¿A dónde? Ajá Ok Triste Ajá Ahí donde estás Vamos a hacer una pausa Y mira uno De esos a los que tú Llamas problemas Son como Imagínate que tienes Como dos pantallas Dos películas Sí Ajá Ajá ¿Y así quieres como Poner negro a esto? Ajá Mientras vamos hablando Deja que se ponga negro Que se ponga claro Tú me vas contando ¿Qué sientes? Imagínate que estás en un cine Y tienes dos películas Dos pantallas a la vez En la pantalla de la izquierda Tienes tu pasado Tu exesposa con tus niños en México Y en la pantalla de la derecha Tienes a tu presente Tu actor, esposa y tus niños en Estados Unidos Yo los veo al revés ¿Tú los ves al revés? Sí Ajá Aquí veo Veo A mi esposa Ajá Como una foto Ajá Al lado de ellos ¿Tú lado izquierdo? ¿Tú lado izquierdo? ¿Y ese es tu exesposa? No No No, esposa Ajá ¿Y en el otro lado? Veo a mis hijos Ajá Perfecto Fíjate por qué Hay algo verde Ajá Como un rayo Un rayo ¿En qué parte está ese rayo? Como pasa por arriba De las fotos Ajá 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 ¿Tú quieres preguntarle a ese rayo verde Qué es o quién es? Conéctate con ese rayo verde Qué sensación, qué sentimiento te produce Nada Nada Lo vi una vez ya no está Ok Perfecto Fíjate qué interesante Te dije que el pasado lo pongas a la izquierda Y que el presente lo pongas a la derecha Sin embargo tu mente los cambia de lugar Pone a tu pasado en el presente Y a tu presente en el pasado Lo que está en el pasado Ajá ¿Por qué piensas que tu pasado está tan presente? Mira esa pantalla donde está tu ex esposa Y dime qué sientes cuando la ves No veo nada a ella, veo a mis hijos ¿A tus hijos? Ok Los veo en una foto Ajá ¿Y cómo los ves a tus hijos? Miras en la cara La expresión ¿Cómo los ves? Sonriendo 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 Ajá Ok Abrazados Ajá Ahora quiero que mires a la otra pantalla Donde está Luz Dime cómo la ves a luz, qué rostro tiene Sonriendo 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 Ajá ¿Y los niños? Igual Igual Ajá Tú sabes que donde estás Y en esa dimensión en la que te encuentras Les podemos hablar en la foto Ajá ¿Cómo? Me hablan Ajá Perfecto Perfecto Pues vamos a utilizar El don que tienes ahora En esa dimensión de poder hablar con las fotos Quiero que veas la foto de Luz Y le preguntes Luz Si en esa foto con los niños Estás feliz ¿Por qué es que ahora Estás triste O estás amargada O estás A la defensiva O agresiva Pregúntale La respuesta va a llegar a tu mente Estoy tratando Pero Como que si la foto se hace más allá Ajá Como que se va poniendo los Ouro Ajá ¿Y por qué crees que es eso? No sé Ajá ¿Quieres acercarte un poco más a esa foto? Estoy tratando Estoy tratando Ajá ¿Pero se alejan? Ajá 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 ¿Ahora tú tienes la respuesta a eso? Ajá No sé No sé No sé No sé De repente los veo que se quita y de repente cuando quiero agarrarlos se van a entrar allá Ajá Pero me abren Ajá Ajá Y si en vez de tratar de agarrarlos Les pides y los convences para que vengan Porque a veces quizás nosotros nos confundimos Y pensamos de que las personas son como fotos Son como muñequitos Que podemos agarrarlos Y traerlos Ponerlos junto a nosotros Tenerlas encerradas en nuestra casa Y cuando las personas en realidad pues Tienen vida, tienen voluntad, tienen sentimientos No se les puede agarrar y traer No se les puede dominar Entonces háblales Dile lo necesito Quisiera que vengan Y me digan que es lo que pasa Como que se me mete en la foto de mis hijos también Ajá Como que se me mete en la foto de mis hijos también No quiero pensar en ellos No hablarles Pero como que Que todos son uno Todos son tus hijos Y no los puedes separar Siempre todos tus hijos De una u otra manera están presentes Son tu presente Mira la foto de Luz Dime que quisieras decirle Luz Que la quiero mucho que la amo Ajá Ok Ahora Gracias por los dichos Ajá Me cambió Antes de que la conociera Pero no me importaba Ajá Andar Andar Para acá Para allá Nada Tomaba sentido Ajá Tomar Andar Con una u otra Ajá No sentía nada Ajá ¿Y qué pasó cuando la conociste? Cuando yo la vi la primera vez Ajá ¿Qué sentiste? Me enamoré la primera vez Ajá Ajá Ahí la vi El baile Ajá Ahí va, caminando Ajá Ajá Con su chor Ajá Ajá Su blusita amarilla Pelón recogido Ajá Su pinta en el cabello Ajá Ajá Su zapatos cafés Ajá No me gustan Ajá O sea, tú desde ahí Sabías que era una persona especial para ti ¿Había algo diferente? Yo no la conozco a mí Ajá No la conoces Físicamente Pero tu mente Pero tu mente ya está conectada a la de ella Adelántate un poco Al momento en que le hablas En la zumba Ajá Me da miedo ¿Te da miedo hablarle? No, no miedo Ah, no miedo Tímido Ajá Para hablarle Fue la niña chiquita Ok Muy inteligente ¿Cómo se sintió eso? Bien Ajá Quiero que te adelantes en el tiempo Adelántate en el tiempo Hasta que comienzan a salir como pareja Ubígate ahí ¿Qué está sucediendo? Ajá Salimos Ajá Se me vienen muchas cosas de la mente Muchas No sé ni cuál pensar Ajá Cosas buenas Cosas buenas, ¿verdad? Son buenos sentimientos Risas Ajá Broma Perfecto Alegría Ajá Costillas en la panza Ajá Muy bien Ahora adelante te hago un poco más Busca un momento alegre Con ella Busca un lugar donde eran plenamente felices Ubígate ahí Se me viene realmente el parquecito de Ashby Ajá ¿Qué está sucediendo? Estos acostados en el parquecito Ajá ¿Es de día o de noche? Es de día Ajá ¿Y cómo te sientes ahí? Mmm... Te da gusto Te da gusto Ajá Un, dos, tres Luz, Luz, buenas tardes ree tu eres la novia de Fernando ¿Ustedes están juntos? No se le puede, no sé, se me borró. Se te borró. ¿No ves la visión que tenía? Vamos a ponerla de nuevo ahí. Uno, dos, tres, ponla ahí, estás en el parque, Nashville, el de día y están echados en el jardín. ¿Estás ahí? Estás. Quiero que hagas una pausa, que analices tus sentimientos en ese momento, el amor que le tienes, el amor que ella te tiene y que disfrutes ese momento donde todo era perfecto. ¿Ya tienes ahí grabado todo eso que sentías? Sí. Quiero que lo actives aquí en tu corazón, activa todo y en tu mente, ese amor, esa alegría, ese poder comunicarse con ella, expresarle tus sentimientos, que ella pudiese expresarse y comunicarse contigo de la misma manera. ¿Ya lo tienes grabado? Ok. Perfecto. Ahora, que ya se ha activado eso en tu mente, voy a contar del 3 al 1 y vas a buscar un momento donde tú y ella están discutiendo, 3, profundo, profundo, 2, profundo, 3, ubícate ahí, un momento en el que ustedes estén discutiendo. ¿Ya lo encontraste? Ajá. ¿Qué está sucediendo? Ella está en el baño. Ella está en el baño. Ajá. Arreglándose. Continúa, ¿qué más sucede? Ya están los niños. ¿Ya están los niños? Ah, están aquí conmigo. ¿Están contigo? Ajá. Ok. ¿Qué más? Me da como coraje. Me da coraje. Ajá. ¿Y por qué te da coraje? Porque se está arreglando y se va a salir. ¿Por qué se está arreglando y va a salir? Aquí está su familia. Y aquí está su familia. Ajá. Ajá. No sé. ¿Y se está arreglando y va a salir con quién? No sé. No sé. No. Ajá. ¿No le preguntas? No. Ajá. ... El niño me dice que no me meten en su vida. Ajá. 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 Ella te dice que no te metas en su vida. Me ve feo. Nunca la había visto así. Nunca la había visto así. Me ve feo como odio. No sé. Me odia. ¿Y tú qué haces? Me da miedo. ¿Te da miedo? Sí. Me da miedo por favor que ve. Ajá. ¿Y qué más sucede? Me da miedo a los niños. ¿Te da miedo a los niños? Ajá. ¿Por qué te da miedo a los niños? No sé. No le da miedo. Siento feo que les grita. ¿Les grita a los niños también? A veces sí. Ajá. Ok. Quiero que ahí donde estés la mires a los ojos. Y quiero que imagines que sales de tu cuerpo y te metes a su mente. Conéctate a su mente. ¿Qué? Conéctate a su mente. ¿Qué? 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 Entonces ese espíritu ya no te va a ver. Ella no te va a ver. ¿En espíritu? Cuando se siente calor ahí cuando ponen su plancha. Ajá. Ok. 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 ¿Entonces? En la puerta. Ajá. Entonces deja que luz se exprese a través de tu mente. Voy a contar de tres al uno y vas a dejar que ella se exprese. Vas a hablar como ella. Tres. Dos. Uno. Luz, buenas tardes. ¿Tú eres la esposa de Fernando? Sí. Ajá. Luz, y Fernando me cuentan que está un poco extrañado y está un poco triste porque te estás arreglando para salir. Sí. 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 Luz, ¿y para dónde vas? ¿Tan arregladita? Al baile. Al baile. Ajá. Luz, y este... Yo supongo que te irás con Fernando al baile, ¿no? No. No. Ajá. Y es un baile del trabajo, es un baile de beneficencia, o sea, porque es que vas sola. No, voy sola. ¿No vas sola? Ajá. ¿Te vas con alguno de los niños? No, voy con mis amigas. Voy con mis amigas. Ajá. Ajá. Oye, Luz, ¿y no te parece que si estás casada, estás con Fernando y tienes niños, no piensas que ya estás un poco grandecita para irte sola al baile con tus amigas? No, ya no, ya. Ajá. ¿Y qué pasa? Ya no estamos casados. Ya no están casados, pero están viviendo juntos. Sí. No me importa. Pero no te importa. Ajá. Ajá. ¿No te importa a quién? Él. Ajá. Ajá. Él, pero yo lo que veo es que tampoco te importan los niños. ¿Qué ejemplo es ese que les estás dando? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? No importa. ¿Y en qué momento fue que se maravó la relación? Porque Fernando me contaba que estaban tan enamorados y había algo tan especial entre ustedes dos y él le tiene un gran cariño a Yahaira, a Yuli y a Isaac. ¿Qué fue lo que pasó? Sus celos. ¿Sus celos? Ajá. ¿Y tú le diste algún motivo? No. ¿Pero se los estás dando ahora o no? No me importa que piense. Ajá. ¿Y tú no crees que esa actitud es lo que ha causado eso en él? ¿Tampoco te importa? No. Ajá. Oye, Luz, entonces, ¿tú has sido sincera con él y le has dicho cuáles son tus sentimientos con él? Sí. ¿Qué le has dicho? ¿Le has dicho la verdad? Sí. ¿Y cuál es la verdad? Que yo lo quiero mucho. ¿Tú le has dicho que lo quieres mucho? ¿Y por eso te vas a baile con tus amigas? Ya no hay nada. Pero entonces, ¿cómo dices que lo quieres mucho si ya no hay nada? ¿Me parece que andas un poco confundida o no? No. ¿Cómo puedes querer a alguien, decirle que lo quieres y te vas con tus amigas a baile y le dices no te metas en mi vida? Hay algo que no tiene sentido, no guarda relación. No me importa. No te importa. Oye, Luz, ¿y no será que te ha dado eso que le da a todos los padres que comenzamos jóvenes que ahora quieres comenzar a vivir tu vida después de tanta responsabilidad? No. ¿No? Siempre he vivido como quiero vivir. Perfecto. Mira, eso sería muy fácil de decir. Yo pienso que todos los padres quisiéramos vivir como queremos vivir, pero los padres tenemos una responsabilidad y son nuestros hijos y nuestra vida ya no es nuestra vida, es la vida de ellos. Cada acto que nosotros tomamos o hacemos repercute en ellos, les afecta. ¿Tú no piensas que le está afectando eso a tus hijos? No, los niños son felices. ¿Los niños son felices? ¿Ellos te lo han dicho? Tienen a su papá. Sí. Ajá. Ajá. ¿Tú me puedes decir, Luz, cuál es la definición de familia? ¿Quiénes forman la familia? ¿Los hijos, quién más? ¿El papá y la mamá? ¿Tú eras feliz de niña? No. ¿Tus papás vivían contigo? Sí. Ajá. ¿Tu papá no se separó de tu mamá? No. Ajá. ¿Y por qué no eras feliz? Fíjate la confusión en la que estás metida. Tú le quieres pedir perdón a Fernando por eso que estás haciendo. estás causando confusión, tristeza porque eso no se le hace a nadie si tú no lo quieres y ya la relación se terminó pues se dice bonito porque a pesar de todo ustedes siguen siendo padres de unos niños ¿qué es eso de que no te metas en mi vida? no me interesa lo que pienses o sea una actitud un poco infantil es una falta de respeto ¿tú quieres pedirle perdón a Fernando por eso que estás haciendo? no me importa ¿no te importa? ¿tampoco quieres pedirle perdón a tus niños? por lo que les estás causando a mí no me gustaría ver que mi mamá se va a bailar con sus amigas y que me deje sola con mi papá ¿tú sabes todo lo que se me pasaría por la mente de que mi mamá es una de esto mi mamá es una otra? no me importa no importa o sea tú quieres vivir la vida loca a la vejez viruela como dicen en mi país siempre has vivido como yo quiero siempre has vivido como tú quieres ok ok yo te voy a dejar de continuar con tu camino déjame hablar con Fernando 1, 2, 3 Fernando ¿has escuchado lo que me está diciendo Luz? es que ella quiere vivir como quiere y a ella no le importa lo que tú pienses y no le importa lo que los niños piensen siento como voy a caer ¿sientas que te vas a caer? no no casi veo como hasta arriba de algo ok fíjate ¿ella era así cuando la conociste? no ¿cuánto tiempo estuvieron juntos antes de vivir juntos? ¿como un año o un año? ¿cabe la posibilidad de que no hayas dado suficiente tiempo para conocerse bien? ¿cabe la posibilidad de que no hayas dado suficiente tiempo para conocerse bien? si te está diciendo que no le interesa lo que tú pienses ella cambió mucho pero ella te dijo lo que siente ella te dijo que no le interesa ni lo que pienses ni que los niños piensen ni que es su vida ella te dijo la verdad o sea, has tenido un desengaño porque tú estabas engañado de que si le interesaba y entonces es la mejor noticia que me has podido dar pues porque yo te hago una pregunta si estás en la oscuridad y sales a la luz ¿te pones contento o no? si estás en el frío y sales al calor ¿te pones contento o no? si estás en el dolor y sales al alivio ¿te pones contento o no? si y si estás en el engaño y sales al desengaño ¿te pones contento o no? claro que sí pero algo está cambiando en ella ajá ella no ella no es así me lo ha demostrado muchas veces ella cambió ¿ella cambió? sí mucho yo te hago una pregunta, Fernando sí ¿tú piensas que alguien te puede cambiar a ti? ¿alguien puede cambiar tu esencia? no ¿tú crees que puedo cambiar por mí mismo? exactamente ese cuento de que me cambiaron ¿la cambiaron? ¿la cambiaron? ¿nos cambiaron? ¿tú cambias porque tú quieres cambiar? ella sufre mucho ajá yo lo puedo ver ahí ajá estoy así como como parado en la azotea de la casa ajá ¿y qué está sucediendo ahí? yo lo veo que ella llora ajá ajá ¿y parado desde la azotea de la casa? ¿dónde está ahí? no, por eso sentía como que me iba a caer como estoy hasta arriba ajá ajá ¿tú sabes que los espíritus? ella está acostada llorando ajá ¿los espíritus pueden flotar? no, estoy ahí arriba ok entonces telepáticamente conéctate con ella y pregúntale ¿por qué lloras? ¿qué te dice? que ha sufrido mucho ajá que ella no quiere ser así ajá que ha sufrido mucho pregúntale ¿qué es lo que ha sufrido? sí, está bien ¿en qué ha sufrido hoy? ¿a qué le ha pasado? si estás conversando con ella sí, pero se quiere hacerla fuerte ajá comiencen a conversar ustedes son espíritus ustedes son espíritus ustedes son espíritus conversen ahí ¿qué es lo que te está diciendo? que ella sufrió mucho de niña pregúntale pregúntale ¿qué le pasó de niña? ¿qué le pasó de niña? ¿qué le pasó de niña? ¿qué le estás tomando la mano? ¿qué le estás tomando la mano? no, le siento la cabeza la cabeza la cabeza acaríciales la cabeza y todos estamos conectados dejala saber lo mucho que la quieres dejala saber de que tú estás aquí de que tú estás aquí para ayudarla de que tú puedes aliviar el dolor que ella siente ahora y que ha sentido de niña con eso que le hicieron dile que si ustedes vinieron juntos esta vez a esta vida fue para trabajar esas diferencias en amor siento que en feo mi corazón ¿tú piensas que lo que sientes es lo de ella o lo tuyo? no, no es esto entonces a través tuyo conéctate a ella voy a tomarlo de tu corazón y vas a dejar que se exprese a través de tu mente siento como yo voy a tomar esa energía esa no es tuya esa es de luz y la vamos a ayudar ahora tengo frío voy a tomar esa energía voy a tomar esa energía sigue conectado ahí sigue conectado ahí yo te voy a tapar sigue conectado ahora voy a tomar esa energía que sientes que es la energía de luz la voy a tomar y la voy a llevar a tu mente déjala que se exprese uno dos tres vamos hermano ya te puedes comunicar eres tú el que está con luz si y tú me puedes decir quién eres si tú el que está con luz el que está causando esa energía ese dolor en la relación de Fernando y luz ¿quién eres? yo estoy aquí para ayudarte yo no sé ¿tú no sabes quién eres? no y te pregunto ¿hace mucho o poco tiempo que estás con luz? mucho mucho tiempo hermano cuando tenías cuerpo ¿tú eras hombre o mujer? hombre hombre ¿y cómo te llamaban? Carlos Carlos ok Carlos hermano ¿cómo murió tu cuerpo? no sé no sé ¿quieres que yo te haya ido a recordar un poco? ok voy a contar hasta tres y vas a regresar al momento antes de que salgas de tu cuerpo uno dos tres Carlos ubícate ahí ¿qué es lo que está sucediendo Carlos? un accidente de carro ¿un accidente de carro? no ¿tú estabas manejando? no más veo unos carros ahí ¿ves los carros? ajá sigue relatándome ¿qué es lo que pasa? me voy alejando más del accidente ¿me voy alejando del accidente? sí ¿qué más sucede? no está muy ella ajá ¿tú sientes que ya saliste del cuerpo? creo ajá no veo ajá eso es lo que pasó yo sé ya no lo veo ajá perfecto Carlos ¿qué es lo siguiente que ves? continúa relatándome ¿hacia dónde vas? algo oscuro algo oscuro ajá sigue relatándome ¿qué es eso oscuro? no sé ajá acérdate la mía ajá ajá ¿sientes que hay otras entidades junto a ti? no no ajá ok Carlos ¿tú eres consciente de que tu cuerpo ya murió? tú eres espíritu eres eterno el espíritu no muere has muerto en un accidente de auto y al parecer estás en la sombra y estás pegado al cuerpo de luz la esposa de Fernando ¿tú sabes que estás en un cuerpo que no es tuyo? no al parecer hermano estás confundido andas un poco perdido y estás pegado al cuerpo de luz quiero que tú viques dime en qué momento sigue avanzando en qué momento es que te pones en el cuerpo o te pegas al cuerpo de luz no sé solamente veo un cementerio veo un cementerio ajá muchas lápidas muchas lápidas ¿y luz está ahí? no ajá yo quiero que veas en qué momento es que tú te unes a luz no sé, nomás veo las lápidas ajá flores ajá ¿y tú sabes de la lápida y quién es esa? no no se ve te puedes hacer está vieja está vieja está vieja hay muchos árboles acerquémonos acerquémonos es importante que veamos qué dice esa lápida no tiene nombre no tiene nombre no no más tiene una una cruz de madera de madera no tiene nombre ok ok Carlos yo te voy a hacer una pregunta y quiero que conectes tu espíritu a esa lápida dime si esa lápida es donde tu cuerpo está enterrado no no siente ¿quién está en esa lápida? ¿quién está enterrado ahí? no conozco me da miedo ¿te da miedo? ajá yo te hago una pregunta ¿por casualidad tú y Luz se conocen de antes? no ¿no? ajá ¿y tú no sabes por qué te le pegaste a ella? no 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 veo una foto de ella ajá ¿y cómo se ve en esa foto? no se ve su cara su cara ajá con algo negro ¿algo negro dónde? una blusa negra ajá ¿con una blusa negra? sonriendo sonriendo ¿y esa blusa negra tú crees que sea como que está de luto o es simplemente una ropa negra? no se ve que se ve que a la foto le cortaron ajá se ve que estaba con alguien más ajá está cerquita de esta ¿de esta qué? de esta de esta cruz ¿de esta cruz? ¿esa foto? sí Carlos yo te hago una pregunta por casualidad ¿tú crees que alguien te envió a luz? no sé ajá voy a poner mi mano en tu frente quiero que vayas a ese momento tenemos que averiguar en qué momento te lo uniste y por qué uno dos tres ubíquete ahí ¿qué tiene que hacer esa foto que estás viendo de ella? contigo acuérdate si alguien te envió no, no es no es veo la foto de ella ajá 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 y ahí está ella ajá nada más nada más otra pregunta que te voy a hacer Carlos ¿por casualidad eres tú el que la violó? no 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 ok entonces no tienes nada que hacer con ella no vienes de una vida pasada no y no te enviaron no yo te hago otra pregunta ¿tú eras feliz en tu vida? cuando tenías vida entre ese cuerpo no ¿por qué no eras feliz? fíjate fíjate ¿por qué no eras feliz? no sé no sé ajá y entonces la siguiente pregunta ¿hay algo que voluntaria o involuntariamente le has causado a luz? ¿algún síntoma? ¿algún cambio en ella? no sé nomás estoy aquí solamente estás ahí ¿tú piensas de que a lo mejor esa ira que ella siente eso de estar a la defensiva y un poco agresiva viene de ti? ¿es como te sientes tú a raíz de tu muerte? sí 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 yo no quería ajá yo no quería morir tú no querías morir entiendo pero te has dado cuenta que lo que muere es el cuerpo ya volví a regresar allí y veo el accidente otra vez ¿otra vez? allá lejos y en ese accidente fíjate ¿cómo te sientes? desesperado desesperado ¿qué más? enojado enojado ¿qué parte de tu cuerpo dolía a la hora de morir? el pecho el pecho y es por eso que mi amigo Fernando se conecta a luz y ese es el dolor de pecho que siente creo es que es así porque estás pegado a un cuerpo que no es tuyo estás confundido hay cosas que has dejado sin terminar hay cosas que tienes que perdonar yo no quería estar ahí ¿ahí dónde? ¿con luz? no ¿en el accidente? en el cementerio en el cementerio pero fíjate de que eso que tú estás sintiendo se lo estás transmitiendo a Fernando y a luz y estás causando estos problemas en esta pareja que nada tienen que hacer contigo aparentemente y estás causando problemas con los niños ¿tú eres consciente de eso? por eso te lo estoy explicando número uno ¿tú quieres pedirle perdón a luz por eso que estás causando en ella? yo no quería estar ahí yo entiendo yo entiendo pero es que así pasa cuando uno se confunde por eso yo estoy acá para ayudarte ahora parece que alguien alguien me dio esa foto alguien no sé yo no sé por qué veo esa foto a mí lo que me parece Carlos corrígeme si estoy equivocado yo no sé si alguien le ha querido hacer un trabajo o brujería o algo por eso puede ser la foto que está recortada y por eso que tú tienes que hacer algo con la foto no sé solo veo la foto ahí con flores con la cortada claro es que es así como la gente hace brujería ¿te das cuenta? y seguramente esa lápida que tú ves armando a lo mejor es la tuya está muy vieja acuérdate en qué año murió tu cuerpo no se ve tan bueno es así te han agarrado confundido y te han utilizado para esto de acá ¿tú quieres pedirle perdón a luz por esto? sí perfecto entonces espérame un momento ahí vamos a cambiar uno dos tres Fernando conéctate a luz y pregúntale a luz si ella perdona a Carlos por habersele pegado porque estaba confundido alguien se puso a hacer tonterías que no debe con fotos y brujerías y cosas y el hermano que está confundido se le pegó pregúntale si lo perdona dice que sí perfecto activa todo ese perdón ahí todo ese perdón todo ese amor por ese hermano espiritual que está perdido y está confundido vamos a cambiar nuevamente a Carlos uno dos tres Carlos hermano ¿te has dado cuenta de que luz ya te perdonó? todo esto es un malentendido yo te pregunto ¿tú perdonas a esa gente que causó tu muerte como tú mismo lo has dicho ha sido un accidente no ha sido algo premeditado algo a propósito ¿tú perdonas? a esa gente yo voy a poner mi mano acá y voy a retirar todos esos sentimientos de desesperación de tristeza de estar a la defensiva de la agresividad tú me avisas y yo lo retiro vamos a sacarlo yo lo retiro no lo necesitas hermano vamos a perdonar vamos a evolucionar tienes que ir a la luz tienes que planear nuevamente tu siguiente reencarnación y venir y continuar tu evolución pon todo eso y yo lo retiro ahí está pero es pesado no hay problema pero tú quieres perdonar sí ya listo eso es todo lo que importa tú me avisas y yo me lo llevo listo que sí vámonos 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 se fue perfecto quiero que pongas paz amor qué más quieres poner ahí si tenías esposa hijos padres puedes poner eso en tu corazón perfecto activa todo eso hermano entonces yo quiero pedir a mi guía al arcángel Miguel y al arcángel Gabriel y al equipo espíritu de la luz que vengan a asistirnos para que te lleven a la luz para que te lleven al lugar de reposo donde vas a regenerar tu energía para continuar y quiero que por favor comiences a salir y retírame todas tus energías tanto del cuerpo de Fernando tanto del cuerpo de luz y también pídele perdón a Fernando mira todo lo que eso te ha causado tú le pides perdón a Fernando perfecto Fernando ¿tú lo perdonas? sí ok perfecto entonces recoge todas tus energías hermano quiero que salgas de este cuerpo y que salgas del cuerpo de luz ve a la luz con los seres que vienen por ti ¿tú ves a alguien que venga? no me estoy tranquilo mira hacia arriba mira hacia arriba ves blanco ves blanco ¿ves a alguien que se acerque? no pero yo me siento tranquilo perfecto comienza a ir eso blanco y desde eso blanco cuando estés ahí te voy a pedir un favor por favor ve a la luz me avisas cuando me avisas cuando él haya salido Fernando Carlos Carlos allá lo que te estoy reteniendo ¿por qué no quieres salir? sigo viendo la lápida la foto las flores o sea esa interrogante es la que te está reteniendo sí sí ella no la quieren ¿a ella no la quieren? ¿quién no la quiere? no sé vamos a dejar que el universo se encargue de ellos tú ya has perdonado ellos te han perdonado ese trabajo queda deshecho no te preocupes de esa foto eso queda ahí ahí está sí y seguirá ahí pero no tiene efecto porque tú estás saliendo en este momento tú estás yendo la luz al lugar que te corresponde ¿sí? listo hermano retira todas tus energías y Fernando comienza a sellar tu cuerpo con luz cubrelo de luz todos los chakras la parte de arriba el corazón la parte de los genitales y también llénala de luz a luz cubrela de luz comienza a sellar todo sellar sellar todo y desde la luz Carlos te voy a pedir que por favor me ayudes que por favor me ayudes con Fernández con luz armonízalos que estén en armonía que el amor vuelva a crecer entre ellos que haya felicidad en su hogar que haya felicidad con sus hijos si los veo ¿tú los puedes ayudar para que todo vuelva a la normalidad? no ¿por qué no los puedes ayudar? no me dejan no te dejan ¿y tú me puedes contar quién no deja? ¿ves a alguien más por ahí alguna otra energía? no veo oscuro ¿y dónde ves la oscuridad? arriba de ellos arriba de ellos ¿tú sabes quién puede ser esa oscuridad? no ok entonces yo me voy a quedar con ellos nuevamente y sigo trabajando ok Carlos te agradezco tu ayuda tu información que la paz del universo te acompañe continúa tu evolución hermano me quedo nuevamente con Fernando Fernando ahí es donde estás ahí es donde estás con luz ¿tú ves si ella todavía está llorando? sí vuelve a conectarte con ella y dime si hay algo más ahí ¿hay algo oscuro en ella o en ti? ¿puedes analizar su cuerpo? ya lo siento mira hacia arriba tuyo hacia arriba de ella ¿ves algo oscuro? ya ella sufre mucho ¿por qué está sufriendo de ella? por todo ¿por todo? ya sufre mucho entonces así como estás haciendo ahora sigue acariciándola cúbrele de luz cúbrela de amor cúbrela de entendimiento levanten su vibración que no hayan discusiones que no hayan peleas dice que algo no la deja que no lo sabe ¿tú quieres dejar que ella se aprece a través tuyo? dice que está confundida pregúntale ¿cuál es la confusión que tiene? no lo sabe no lo sabe vamos a hacer algo con la autorización de la luz pídele a tu abuelo Francisco que nos ayude no lo busques llámalo él te va a encontrar a ti puedes pedir también la ayuda de tu papá ¿ya los viste? estoy aquí perfecto voy a cambiar de uno a tres vamos a cambiar deja que tu abuelo Francisco se exprese a través de tu mente no importa pero tu mente se puede conectar uno dos tres don Francisco buenas tardes estamos trabajando nuevamente con su nieto Fernando como usted sabrá había un hermano espiritual pegado a luz que era el que estaba causando el problema ¿usted me puede ayudar con algo que le voy a pedir? ¿qué es lo que le impide a luz ser feliz? hay algo que la está bloqueando y Carlos me dijo que había una sombra negra ¿usted me puede decir qué es lo que está pasando? algo algo negro algo negro ¿y dónde está eso algo negro? ahí cerca de ella cerca de ella ¿usted le puede pedir ese algo negro que se identifique? ¿quién nos puede ayudar con eso? ¿y su hijo Ricardo nos puede ayudar? algo malo ¿algo malo encima de ella? ok muy pesado muy pesado ¿usted sabe cómo llegó eso algo malo a ellos? no no ok yo voy a seguir trabajando con ellos don Francisco ¿hay algún mensaje que le quiera dar a su nieto Fernando? que lo queremos mucho ok ¿usted me puede decir porque él es su papá está bien aquí ¿su papá está bien? ¿usted me puede decir porque ¿de dónde le viene la inseguridad a él de tomar pasos en la vida? ¿el temor? el otro ahí adentro muy adentro muy adentro ¿usted sabe qué le causa eso? faltó amor ajá ok cada vez cada vez cada vez se va haciendo más triste ¿se va haciendo más triste? sí pero ¿se andaba haciendo triste? porque ahora lo estamos ahí ¿eso se acaba hoy? ¿sí o no? perfecto don Francisco entonces yo le doy las gracias por la ayuda y por la información por favor continúe su evolución me quiero quedar con el papá de Fernando con Ricardo ok 1, 2, 3 don Ricardo buenas tardes no quiere no quiere conectarse no él está hasta allá ahorita ok Fernando pregúntale a tu papá si hay algo que le podamos ayudar ¿desde dónde estás? puedes pedir asistencia de tus guías del equipo espiritual de la luz o de los arcángeles para que lo ayude no me quiere ajá ¿qué? entonces fíjate eso que me estás diciendo no tiene sentido ¿qué? quiero espera que casualmente a lo mejor no es tu papá y yo quiero que le pidas en este momento a esa entidad que tiene la forma de tu papá que aparenta ser tu papá pídeselo con autoridad que voltee y te mire en los ojos ¿qué estás viendo? que te mire en los ojos ¿qué estás viendo? relájate y cúbrete de luz cúbrese de luz ¿qué estás viendo? feo feo sí deja que se pregúntale quién es estás aquí relájate cúbrete de luz tu guía mi guía y los arcángeles están aquí contigo hermano ya te puedes expresar quién eres no sé volteo ya se volteó pregúntale si él es lo oscuro que está sobre luz está feo es que no es tu papá no es tu papá por eso es que no te quería mirar y yo lo sabía desde un comienzo pídele que en este momento se identifique no, ya se fue allá no importa de dónde esté tú le puedes decir que se identifique ¿quién es? ah, no sé quiero que relajes y conectes tu mente relaja tu mente tengo mucho miedo no, estás aquí conmigo no pasa nada si algo te hubieran querido hacer ya te lo hubiesen hecho y no lo van a hacer porque estás protegido relájate cúbrete de luz tú estás cubierto con luz nada va a llegar a ti pídele que se identifique ¿quién es? ya no lo veo estoy otra vez en la cosa café ok entonces vamos a hacer algo es un espíritu que no debería estar ahí no está pegado a ustedes pero está cerca seguramente tiene que hacer con lo que le estaban haciendo a luz y con la tumba sigue con la foto en este momento cúbrete de luz estoy mucho frío pídele asistencia a tu guía y comienza a cubrir tu cuerpo de luz comienza por la cabeza sigue por el pecho no se me quita la imagen de eso no se te va a quitar así es como juega así es como juegan así es como juegan ellos ellos lo que quieren es que tú tengas miedo tengo miedo no lo tengas porque es una ilusión voy a pedir en este momento al equipo de luz el equipo de la luz los espíritus los hermanos espirituales de la luz que vengan y que deshagan esa imagen que han creado en tu mente ellos no son así esa es una imagen que crean para darte miedo tú vas a ver cómo se comienza a disolver en este momento uno ya no quiero hablar conmigo dos es que no es tu papá con el que estás hablando ese no es tu papá se hace pasar por tu papá y ahora te pone una cara fea que no es relájate y cúbrete de luz pídele en este momento al equipo de espíritus de la luz que deshagan esa imagen de tu mente esa es una mentira que crean en tu mente para crearte miedo y para manipularte y controlarte fíjate bien y te darás cuenta que lo que son no es una nube oscura una nube negra eso es lo que es esa energía negativa esas caras no existen cúbrete de luz y nada se te va a acercar y ahí desde donde estás cubre la luz de luz tómalas de la mano ok ok en qué frecuencia está vibrando tu cuerpo qué número viene a tu mente dos dos vamos a subirlo a diez comienza a subir la vibración a diez ilumínate visualiza tu cuerpo de que se enciende se prende de luz cuando iluminas un lugar oscuro la sombra se va nada se te va a acercar tú estás protegido y es por eso que te he traído aquí hoy día ilumínate llega a diez y ahora que estás iluminado que estás vibrando en diez vea la busca vea en busca de luz nuevamente conéctate con ella no te preocupes la veo ahí en la casa excelente tómala de la mano en qué frecuencia está vibrando ella dos tómala de la mano y levántale la frecuencia de ella está volteada hacia allá no importa tócala y levántale la vibración a diez brillan juntos iluminen ilumínala a ella iluminen su hogar iluminen a sus hijos cuando estás vibrando a un nivel muy bajo estos seres oscuros se aprovechan y comienzan a hacer estas cosas como ustedes a la hora que estás iluminado que vibras alto y que están todos sellados no hay nada que se te pueda acercar se me viene de nuevo la mente la de esa ¿qué es lo que viene? la la figura de esa es que es así si yo quiero que tengas miedo te voy a enseñar algo feo no me deja no me deja estar ahí porque me daño de la mano se me mete en la cabeza y entonces ¿quién tiene control sobre tu cabeza? ¿tú o la entidad? yo pero se me pasa así eso que estás viendo es una ilusión esa cara no existe es como cuando vas a los parques de diversiones y vas a las casas de esas del terror te ponen figuras feas para que te asustes y grites pero son solamente eso figuras no dejes que te controlen así no dejes que pongan miedo en tu corazón tú tienes que ser más fuerte que eso ilumínate acércate de nueva luz tómala de la mano y levántale la vibración a ella yo le estoy pidiendo a todas esas entidades de luz que nos vienen a asistir que borran esa imagen de ahí así trabajan nuestros seres oscuros que son seres que están confundidos porque a pesar de ser oscuros tienen luz y les han engañado de que no la tienen y son enviados a hacer este tipo de cosas Carlos se dio cuenta Carlos se fue está aquí en la cama ¿quién está aquí en la cama? la luz la luz la luz tómale las manos dile lo mucho que la quieres que estás aquí para protegerla levántale la vibración no sabe qué hacer el que dile que no tiene que saber qué hacer porque lo que va a hacer eso es tú tú vas a guiar y ahora mientras ustedes están cubiertos de luz con luz voy a contar de 5 al 1 y vamos a buscar el origen de tu miedo a estar encerrado de estar aplastado tú eres espíritu puedes ir en el tiempo y en el espacio no hay límites de tiempo ni espacio busca en esta vida o en otra vida el origen de tu miedo a estar encerrado o aplastado 5 4 profundo profundo 3 2 profundo y 1 ubícate ahí el origen de tu miedo a estar encerrado o aplastado ¿y estás ahí? sí ¿qué es lo que está sucediendo? ¿qué es lo que está sucediendo? todo gris es todo gris es una cárcel una celda es una cárcel una celda quiero que te mires a los pies ahí donde estás y dime ¿qué estás usando? unos zapatos negros zapatos negros comienza a tocar tu cuerpo dime si el cuerpo se siente joven o mayor 40 30 40 30 ¿y qué más estás vistiendo? un traje rayadito traje rayado ¿cómo te llamas ahí? se me vino a la mente el nombre de Carlos otra vez Carlos ok Carlos ¿tú me puedes decir por qué estás en la cárcel? era malo era malo dime Carlos ¿qué fue lo que hiciste? ¿por qué te metieron a la cárcel? anotaba gente anotaba gente entiendo Carlos ahora quiero que te muevas al siguiente evento importante en esa vida ¿dónde estás? quiero que te muevas y flotes al siguiente evento importante en esa vida cuando llegues ahí me dejas saber veo mucho dinero veo mucho dinero ¿estás en la cárcel todavía? no ¿ya te soltaron? veo mucho dinero quiero mucho ¿y dónde está ese dinero? en la mesa ¿en la mesa? descríbeme el lugar ¿dónde estás? una casa bonita ¿manita? bonita muy bonita ¿cómo son los muebles? de madera madera rojos con blanco rojos con blanco sí puedo ver una cortina muy bonita excelente quiero que me escribas la cocina ¿cómo es? no una cortina cortina ok ok está tapando una ventana grande ¿tú puedes ir a la cocina? no estamos aquí hay más ¿hay más gente? sí ¿quiénes están contigo? están hablando allá en otro cuarto en otro cuarto oye Carlos ¿y ahí dónde estás? ¿hablas el mismo idioma que estamos hablando ahora? sí ¿te quieres acercar al cuarto a ver lo que están hablando? no puedo ¿por qué no puedes? hay otro afuera ¿como cuidando? ajá ¿cómo están vestidos? de traje el traje elegantes elegantes ¿tú sabes por qué están reunidos en ese cuarto? no no ok ¿tú eres feliz donde estás? ¿tú tienes esposa e hijos? no no ok ¿ese dinero que estás contando en la mesa ¿de dónde salió? se lo quitamos a alguien se lo quitamos a alguien ajá ¿tú te acuerdas a quién? no ¿no? ajá ¿y qué tuviste tú que hacer en eso? iba manejando ¿tú eres el que manejaba? ajá entiendo ok pues entonces ahora quiero que te alejes de esa escena vamos a dejar esa escena vas a flotar al siguiente evento importante en esa vida de Carla moviéndote flotando flotando y moviéndote al siguiente evento importante en esa vida cuando llegues de ahí me dejas saber ¿qué está sucediendo? estoy con mi familia estoy con mi familia ¿eres joven o mayor? ya más grande más grande ¿y qué está sucediendo con la familia? vamos a comer a cenar vamos a cenar ajá y ¿tienes hijos? sí ajá ¿hombre o mujer? una niña y un niño una niña y un niño ajá ¿y tu esposa está ahí también en la mesa? ajá ¿tú la puedes ver a los ojos? mira a los ojos los ojos son el espejo del alma fíjate si esa mujer está o va a estar en la vida de Fernando sí ¿quién es? luz ¿es luz? ok ahora mira a los niños super rechistosa con el pelo así ajá ahora mira a los niños mi chiqui ajá ¿y el niño? no, el güero ajá ¿pero lo reconoces? ajá ¿quién es? el güero Axel ajá el güero Axel ajá perfecto entonces ¿eres feliz ahí? sí ¿qué tal te llevas con tu esposa? la navidad creo ¿qué tal te llevas con tu esposa? bien ¿bien? ¿son felices? excelente sí entonces disfruta ese momento de amor con tu esposa y con tus hijos en la navidad oye ¿y ellos saben a qué te dedicas? no ajá ajá ok pues vamos a alejarnos de esa escena y vamos al siguiente evento importante en esa vida moviéndonos flotando flotando y moviéndonos al siguiente evento importante en esa vida cuando estés ahí me dejas saber otra vez en el accidente de los carros estás en el accidente de los carros ajá y en el panteón otra vez y en el panteón otra vez entonces yo estoy tratando de entender porque está muy interesante tú eres Carlos el que se fue a la luz sí pero a la vez eres Fernando sí ajá entiendo entonces otra vez veo la foto ajá entonces quiero que vayas al momento del accidente antes de que salgas de tu cuerpo vea ese momento ubícate ahí no puedo estoy afuera ¿y estás afuera? estoy a cerquita del accidente no más pero ajá viéndolo afuera sí el carro sangre ajá pero ya no puedo ver más ajá y entonces yo te hago una pregunta porque ando un poco confundido ¿tú eres Fernando o estás con Fernando? yo soy Fernando ¿tú eres Fernando? sí yo porque en esa vida tú has muerto y te quedas perdido y te pegas a luz ajá pero a la vez tú eres Fernando que está con luz sí hay la posibilidad de que tu espíritu se haya dividido en dos tu conciencia se haya dividido en dos una parte se quedó en el accidente y la otra fue a la luz no no sé ajá es que yo ya voy entendiendo una parte de ti se quedó en el accidente y otra parte de ti continuó y lo que pasa es que Carlos con el que hablamos hace un momento está cerca a ti porque es tu otra parte que te está buscando ¿tiene sentido? ajá ajá entonces vamos a unirlos ¿para qué van a estar separados? ya ese Carlos que fue a la luz esa parte de Carlos que fue a la luz regresó a Fernando entonces Fernando intégralo con Carlos únanse nuevamente ustedes son uno solo ajúntense los dos ya ajú y ahí deja la luz Carlos nuevamente te pregunto ¿quieres darle algún mensaje a Fernando para su vida? que en este caso eres tú mismo le eche ganas ¿qué le eche ganas? sí él puede ajú ok y ahora te pregunto nuevamente ¿qué tiene este entendimiento? ¿qué tiene que hacer la foto de luz en esa lápida contigo? ahí la pusieron alguien la puso sí solo veo es que a lo mejor lo que tú estás viendo como la foto de luz no es la foto de luz en la vida de Fernando sino la foto de tu esposa en la vida de Carlos sí pero esa tumba no es mía esa esa tumba no es mía está muy vieja está muy vieja ¿y en qué año murió? la foto ya se ve reciente ok puedo ver la foto sí puedo verla veo cómo está cortada cómo la arrancar y entonces Carlos y Fernando ahora que están juntos vayan a esa tumba a esa lápida al momento en que alguien pone esa foto ahí no hay límites de tiempo y espacio fíjate ¿quién la pone? una señora morena ¿una señora morena? bueno sí morena algo morena no le puedo ver bien la cara que está volteada está volteada volteate tú dale la vuelta se voltea ¿se voltea? sí ¿cómo se siente esa señora? sí tengo escalofríos ajá definitivamente entonces hay ese tipo de trabajo ahí ah está poniendo ahí ajá ¿y qué sientes cuando pasa eso? escalofríos escalofríos tengo miedo nomás se ve oscuro entonces fíjate sí entonces la foto sí es de un trabajo algo que alguien le ha querido hacer a luz y eres tú parte de ti en una vida pasada y parte de ti en esta vida y por eso están juntos uno protegiéndose al otro quiero que quites esas imágenes ilumínate y Carlos desde que estás en la luz piensa ¿qué tenías que aprender en esa vida? en esa vida de Carlos que acabó ¿qué tenías que aprender? amar a mi familia amar a mi familia ¿pasaste la prueba? no ¿por qué no? ¿qué te faltó? atención ¿dales atención? ajá ok amor y entonces Carlos ¿te das cuenta de que en el subconsciente de luz ella recuerda en el subconsciente de que esa falta de amor y tensión viene de otra vida y por eso reacciona así en esta ajá entonces vamos a quitar eso tú quieres que yo quite ese sentimiento de culpa ese sentimiento de que fallaste tu misión te han vuelto a dar otra oportunidad a ti y a ella a trabajar en nuestra en armonía ok ilumina esto con luz tú me avisas y yo quito esto de aquí quito los sentimientos ok vámonos 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 Carlos llena todo eso de luz de amor con tu familia ya integrado con Fernando entendiendo de que tu espíritu se había dividido en dos y ahora están juntos de nuevo y estás con tu esposa y con tus hijos a pasar esta prueba de nuevo los dos esta prueba de los dos y por eso los vuelven a mandar juntos es importante que entiendan eso y trabajen estas diferencias en amor y comprensión ok y ese sentimiento y miedo de que morías aplastado o encerrado era de ese accidente ya no lo necesitas yo me lo llevo eso que morías aplastado era de ese accidente no lo necesitas quítalo de tu mente quítalo bórralo 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 ok entonces quiero que busquemos el origen de tu sueño en ese pasillo del hospital voy a contar de 5 a 1 vas a buscar el origen de tus sueños del hospital en los pasillos 5 4 profundo profundo 3 más profundo profundo 2 2 y 1 ubícate ahí el origen de tus sueños en ese pasillo con ventanas oscuras donde sientes que te impiden llegar a la luz ¿qué está sucediendo? es la misma entrada es la misma entrada la misma entrada ¿de cuál? el pasillo el pasillo y ahí donde estás mira los pies y dime qué estás usando o en todo caso fíjate si tienes cuerpo no no tienes cuerpo no me veo como blanco como blanco ¿y tú sabes qué te ha pasado porque estás ahí? no continúa avanzando por ese pasillo y dime qué ves ¿cuál es? las ventanas negras las ventanas negras y cuando tenías cuerpo ¿sabes qué nombre tenías? ¿no es mío? Fernando simplemente un sueño pero esta vez yo voy a ir contigo y comienza a ir por ese pasillo avanzando pero esta vez el pasillo va a estar todo iluminado yo pongo luz en ese pasillo ahí está ¿qué está? la misma cosa esa que no quería voltear es la misma que es que esa es tu prueba tienes dos opciones o te da miedo y te volteas o la ignoras entiendes de que esa imagen es solamente una cara que te están haciendo ver y llegas a la luz ¿qué quieres hacer? ¿quieres que vaya contigo? alguien va conmigo y ese alguien ¿cómo se siente? tranquilo ¿tranquilo? ¿puedes mirar en la cara a ese alguien? no está muy grande ¿sientes que tiene luz? sí tranquilo comienza a avanzar simplemente no le des importancia a esas imágenes que ves porque son sombras ellos ponen caras para darte miedo de eso se alimentan continúa avanzando y me dices ¿qué ves? a mí ok así es ventana esta vez vas a llegar hasta el fondo y llega a la luz comienza a avanzar lejos no importa tú eres espíritu no tienes cuerpo tú puedes flotar adelántate 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 hasta el momento que estás frente a la puerta siente la luz que hay en la puerta que sale que ilumina y calienta todo siente esa paz en tu corazón esa tranquilidad cuando hay luz la oscuridad se abre es mi casa ¿es tu casa? excelente entonces entra están comiendo ¿quiénes están ahí? mis hijos luz luz mi suegra mi mamá todos en armonía y felicidad listo y la sombra y la sombra que habías visto se fue quedó atrás no la vi porque donde hay luz no hay oscuridad así de sencillo perfecto activa todo ese sentimiento de alegría de paz y de luz de ver a tu familia y ahora con ese amor esa comprensión y esa alegría de estar con tu familia quiero que te ubiques en ese campo o esa montaña que tanto te gusta te vas a desconectar de todo lo que hemos visto vamos a agradecerle a las entidades que nos han ayudado que nos han dado información a tu abuelo a tu papá vamos a desconectarnos de todas las vidas pasadas que has visto de todo aquello que te ha afectado no lo necesitas desconectate lo más importante es el presente el pasado ya se fue el mañana aún no llega lo que importa es el hoy lo que hemos visto ha sido solamente para obtener información y solamente por eso esas vidas pasadas son importantes para obtener información pero tú tienes que enfocarte en esta vida y en estas pruebas que te ha tocado ahora voy a contar del 1 al 5 cuando llegue a 5 vas a despertar contento alegre con optimismo listo para continuar con tu misión con tu vida vivir en armonía en paz y ser feliz con tu familia con tu esposa uno te vas poniendo más ligero vamos regresando lentamente dos te vas sintiendo bien descansado contento alegre restablecido estamos dejando atrás todo síntoma toda tristeza todo aquello que has visto que te haya afectado dejamoslo atrás no lo necesitas 3 y 4 vas teniendo entendimiento de todo lo que has visto vas a continuar tu vida vas a estar muy contento muy alegre cada noche que pongas la cabeza en la almohada vas a descansar profundamente hasta el día siguiente a no ser de que tengas planes con tu esposa pero cada día que te levantes vas a levantarte descansado con energía alegre lleno de optimismo va a despertar el hombre más contento de Carolina del Norte listo para despertar y 5 buenas noches digo buenas noches pero es 10 días ¿cómo te sientes? bien bien ¿cuánto tiempo piensa que has estado ahí? no media hora más o menos dos horas veinte dos horas y veinte ¿te acuerdas lo que hemos visto? sí ¿te acuerdas de Carlos? no ¿te acuerdas te acuerdas de Carlos? ¿te acuerdas de Carlos? Carlos tu abuelo Francisco tu papá sí esa sombrita que se nos apareció por ahí sí esa sí listo perfecto perfecto ¿te sientes descansado? sí como con un hueco en los panzas pero así ¿de hambre o de qué? no sé claro si hemos quitado todo lo que tenías ahí te sientes más ligero entonces ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? sí le hacemos la pregunta que le hacemos siempre a los que quieran recomendar esta experiencia ¿tú quieres compartir tu video? para que los demás la aprendan sí sí perfecto vamos a apuntar vamos a apuntar la cámara para acá un ratito aquí aquí y vamos a prender la luz ajá a ver ahí salimos salimos ok buenas tardes amigos mi nombre es Antonio Saño estamos con Fernando hoy hemos tenido una sesión de hipnosis aureliana introspectiva desarrollada por el señor Aurelio Mejía mi teléfono es el 704-776-3003 vivo en Charlotte, Carolina del Norte cualquier información la pueden encontrar en el canal de Don Aurelio o en mi página web www.antoniosancho.com Sancho se escribe S-A-N-G-I-O hemos tenido una interesante sesión ¿pensadas encontrar todo lo que hemos encontrado? no no perfecto pero ¿algo que quieras decir para despedir el video? no estoy más tranquilo está más tranquilo tranquilo medio dormido todavía ¿dormecido? perfecto entonces me despido buenas tardes gracias 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 gracias